Bueno, Aníbal Fernández, hoy el Ministro de Seguridad de la Nación, sobre los barrabrabas decía esto. De lo sucedido del otro día hay detenidos y hay armas incautadas, con lo cual seguramente habrá sanciones por ese tema. Pero si tengo que hacer una apreciación, poco tiene que ver con el amor a la camiseta, tiene que ver con un negocio, lo que pasó el otro día, con lo cual hay que mirarlo con el cuidado del caso, y habiendo una ley que específicamente le dice a las instituciones que debieran utilizar el derecho a admisión, aspiramos a que utilicen el derecho a admisión, y si no fuera así, utilizarlo el Estado, el derecho a admisión, para que determinados personajes, con camillas muy grandes, no puedan ingresar al estadio, porque entonces, como dice Matías, como son muy pocos los que generan este tema, en algún momento va a haber que darse cuenta que esos pocos son los que le arruinan la vida a muchos, y entonces hay que resolverlo definitivamente sin temerle a eso. ¿Qué tal? ¿Cómo le va? ¿Cómo anda? Buenas tardes. ¿Qué opina de esto? No, no tengo palabras. Yo después de que estaba escuchando también al Presidente, digo, esta gente, la mentira, hacen de la mentira su vida. Se hace el desentendido porque no tiene chance, él es el jefe de todos ellos. Aníbal Fernández cuando era el Presidente, de todos los barras, cuando Aníbal Fernández era el Presidente de Quilmes, porque nos olvidamos, viste que en Argentina pasan cosas permanentemente, y nos olvidamos que en algún momento fue Presidente del Club Quilmes. Eso hace mil años, ¿no? Bueno, él le prestó el Salón de Conferencias de Prensa a una facción de la Barra de Quilmes para que amenace a la otra facción. Aníbal Fernández era el que armó con Mayo y con toda la gente de Quilmes, hinchadas unidas. Bueno, Cristina hacía apología en la Casa de Gobierno de hinchadas unidas. De los muchachos del Parabalanche. Claro, de los muchachos del Parabalanche. Lo mostramos el otro día. Entonces, digamos, para la construcción del poder del kirchnerismo, a ver, las barras siempre existieron, ¿no es cierto? Siempre hubo una cultura de la violencia y de referenciar la masculinidad, por decirlo de alguna manera, en una cancha. En los 80, en los 90, era contra otra barra, entonces te robo la bandera, te mato, siempre estuvo vinculado a la violencia. Pero lo que empezó a pasar con el fenómeno del kirchnerismo en el poder, creo que específicamente a partir del 2005, es que se convirtió en un entramado más de control territorial. Y el negocio mafioso. Claro, por eso, para el kirchnerismo fue fundamental en su construcción de poder. Y hoy las barras son brazos del narcotráfico. Hoy las barras son un elemento estratégico. El narcotráfico, ¿qué necesita? Territorio para enfriar droga que luego vende. Ese territorio tiene que estar protegido de que no venga un fiscal, un policía, digamos, a hacer allanamientos, o sea, que descubra la droga acumulada. Entonces, ¿qué ofrecen las barras? Facciones que controlan territorios. Las barras son verticales, hay un jefe, y para que ese jefe se vaya hay que matarlo y que gane otro, o hay que sacarlo o lo que sea, pero es uno. Y después abajo te es piramidal, tenés generales, coroneles, capitanes y soldados, como si fuera una mafia, una construcción mafiosa. Las terceras, cuartas líneas, o sea, lo que es los eslabones de soldados, todavía tienen la parte de reventa, de carritos alrededor del estadio. Ese dinero de trapitos genera... Estacionamiento, de reventa de entrada. De reventa. Pero el gran negocio es la droga. Es la droga. Que es la copaína y la marihuana. Sí, y el lavado de activos. O sea, de qué manera ellos... Si vos vas, yo lo pongo como ejemplo a Diceo, si vos vas de lo que está mal, de la impunidad, digamos, si vos vas a la FIP y chequeás el alto de Diceo, Diceo nunca trabajó. Y si vos vas por el barrio, por Mataderos, vas a ver que hay edificios que son de Diceo. Ahora, Florencia, yo escuché decir en las últimas horas que se enfrentaron la barra de Loquillo y la de Bebote. Que usted armó la de Loquillo. Usted fue la que armó la barra... La verdad que me asombro de mi poder. Lo voy a llamar a Loquillo ahora para resolver los problemas. Increíble. Yo paso de la inútil que me corrió Bebote a armar la facción de Loquillo. No, que era la jefa de la banda. Usted armó la barra de Loquillo para enfrentar a la de Bebote que quería sacar. Usted la inventó. Sí, claro. Es el poder que tengo. ¿Me puede explicar? Sí, en realidad, Quíper, porque me parece inverosímil. No tengo que explicar. Cuando nosotros estábamos en el 2012, yo estuve cuatro meses en Independiente, había una sola barra. Bebote estaba refugiado en España porque tenía miedo de caer preso. Y el que quedó al mando era el segundo de él, que era Loquillo. Había una barra. Nosotros presentamos denuncias, todas las denuncias, ahora la asociación ilícita que está elevada al juicio tiene acumulado un montón de denuncias desde la privación ilegítima de la libertad al presidente Cantero. En su momento que lo encerraron, ¿te acordás? Sí, me acuerdo, me acuerdo. Lo encerraron en la presidencia y le decían, si no me das plata no salí. Y Bebote era el hombre araña, me parece. Yo lo mostré en el noticiero, estaba yo hace cinco años. Estaba con la careta. El hombre araña. Después de eso, cuando pasa esa confrontación con Cantero, Bebote se va a Barcelona. Bebote tiene familiares en Barcelona. Y queda Loquillo a cargo. Loquillo es una persona, después se tiroteó en el pato, es un cabeza, un tipo que es un bruto, un tipo que no piensa, que vive de la violencia. Yo me acuerdo que una vez estábamos en la sede y quisieron tomar la sede. Tenían admisión, no podían ingresar a ninguna de las siete sedes del club. Tuvimos que llamar a la policía, denuncia. Creo que a Loquillo lo habremos denunciado ocho veces. Nunca avanzaron las causas contra Loquillo. ¿Nunca estuvo preso? Nunca estuvo preso. Bebote sí, Loquillo no. Exacto. Y sorprendentemente, digamos, avanza solamente la causa contra Bebote. Porque en realidad Loquillo era el segundo de Bebote. ¿Y qué pasó en las últimas horas en Independiente? ¿Qué fue eso? Que la gente vio tirotearse plena luz del día. Ahí sí, yo creo que hay un intento de recuperación ahora sí, después de que Bebote cae preso y que la facción de Bebote se corre. ¿Cómo fue esto? Moyano arregla con Bebote destituir a Cantero. Ok. ¿Sí? Le paga. ¿Cómo le paga? Con plata del club. No pongo ni la mano en el bocillo a Moyano y le paga. Sacó la plata del club y esa es la asociación ilícita de Independiente que está elevada a juicio. Porque ayer lo escuchábamos al secretario de actas, no sé qué, el Yoyo Maldonado, que aparte es empleado del sindicato de Camioneros, bueno, está elevado a juicio por asociación ilícita, es compañero de causa de Bebote, Yoyo Maldonado. Y ahora se está por definir la responsabilidad del jefe de todo, que es Pablo Moyano, que es vicepresidente. Pero a mí Yoyo Maldonado me dijo, yo no tengo nada que ver, y Hugo Moyano no tiene nada que ver ni con Bebote, ni con loquillo, ni con... Son compañeros de causa, decirle a Yoyo capaz que no se acuerda. Son compañeros de causa con Bebote, elevado a juicio. Entonces lo que digo es, cuando el pacto era lo destituyen a Moyano, a Cantero, Moyano emerge como presidente, Moyano emerge como presidente con los votos de los carnetruchos de Bebote. Yo lo dije en el 2014 eso, porque era una verdad a voces. En un momento dado, el pacto era que él controlaba la barra, y viene Petrov, lo pone a Petrov que es su culata, digamos, el hombre de Bocharo, le interviene la jefatura, por decirlo de alguna manera, de la barra de Bebote a Petrov. Pero ahí estaba con loquillo, estaban todos. No estaba, no había facciones ni nada. Entonces cuando lo sacan de juego, cuando Bebote se enfrenta, lo sacan de juego. Entonces ahí emerge el poder de loquillo. Digamos, loquillo y su facción se convierte en la barra oficial. Y los que seguían a Bebote quedan afuera. Y ayer lo que hicieron, supongo, quisieron venir a recuperar la barra, por eso atacan el auto de loquillo, y yo creo que el que lo recupera es Juani de la 21-24, que es el sucesor natural de Bebote. Rifle, no sé si Rifle o Gaby, si quieren hacer alguna pregunta. Sí, con el tema oficialmente cinco denuncias usted le hizo a loquillo. Después, no nos vamos a meter en el tema loquillo porque vamos a ser eternos y nos vamos a poner... Nunca avanzaron ninguna, lamentablemente. Y tampoco nosotros dos nunca nos vamos a poner de acuerdo porque usted entra con una barra y se va con dos barras, una en la tribuna norte y otra en la tribuna sur. Pero vamos al tema actual. Claro, eso es lo que la achacan. Claro, por eso paso de... Pero fíjate que, bueno, está bien, no me sorprende de vos, Rifle, que está bien, que pienses así, me sorprendería que pienses lo contrario, no hay problema. No sé por qué lo dice. No, por nada. La cuestión es que paso de ser la que armo dos barras porque soy un inútil que me corre bebote a armar una barra yo y manejarla. La verdad que yo no tengo que explicar esas cosas porque no, digamos, todo lo que dice está en la justicia. Ok. Vamos a la pregunta puntual de la actualidad que es más importante. ¿Es verdad que un dirigente independiente le ofreció a una de las dos facciones 200 carnet para ponerse al día y para ir al 11 de octubre, que es el primer partido local independiente con gimnasia y ahí se entera la otra facción, Loquillo, y ahí empieza la trifulca del otro día, que los dirigentes independientes juegan con las dos facciones? No tengo ni idea cuál es la interna, la verdad que te mentiría si te diría que es esa, no tengo ni idea, pero supongo, porque la semana pasada pasó con las facciones de Racing, pasó en Berazategui, pasó en Belgrano de Córdoba, el movimiento del fútbol hace que la que está fuera, que no está protegida por la dirigencia oficial, venga a buscar algo o tratar de ganar la barra, digamos. No sé el motivo, pero no me sorprende que suceda y creo que se va a ir acrecentando con los días. Ahora, no, no, esto que ocurrió ayer, ¿no? Ayer fue? Ante ayer. Ayer, ante ayer, ya me quedo con los días, no hubo una masacre porque Dios fue grande, los chicos saliendo de los colegios, los comerciantes. En la puerta donde estaban rompiendo el auto que después dijeron que era de Loquillo, que por cierto que tiene un Mercedes, ¿viste? ¿De dónde sacó la guita para comprarlo? No lo sé, pero bueno, así viven todos los barras y nadie hace nada, ¿no? Vos te atrasás en el monotributo y que te embargan la cuenta. Esa es la impunidad. Justito en la puerta, en frente, en esa misma vereda hay una escuela y me contaban vecinos, yo tengo muchos contactos con muchos vecinos de Avellaneda que, bueno, pedían asilo, por favor déjame entrar a los lugares, comercios que cerraron. Que los rompieron todos, comercios que los rompieron todos. Pero bueno, pasó hace 10 días en Belgrano de Córdoba, pasó en Racing, pasó en el Ascenso, y digamos, esto es un loop, esto, si no hay una decisión de fondo, va a seguir pasando. O sea, si no hay una decisión política de terminar con estas mafias, esto va a continuar. Nosotros habíamos empezado a acompañar una decisión muy fuerte de la ministra Ulrich contra las dos barras municipales, ¿no? Contra la barra de Boca y la barra de Rive. ¿Pero Ristónio lo había puesto preso a varios de estos? Bueno, sí, aparte de la barra de Almirante Brown, fue el que detuvo a Bebote. Claro, la barra de Bebote y a toda la facción, digamos, de Bebote lo detuvo él. El Estado se hizo cargo del derecho de admisión, que es muy importante. A nosotros, muchos hablan liviano, pensando que es liviano. Y hay unas mujeres que se justifican el feminismo, yo la pasé muy mal. Pero yo no me quejo porque yo lo decidí. Pero hay que estar en la trinchera con tipos que tienen toda la impunidad y todo el poder. Entonces digo, cuando nosotros pusimos la admisión, el derecho de admisión que pusimos a toda la barra, me llamaba la gente de la Previde y me decía, ¿qué hacemos con esto? Nunca, o sea, ¿cómo lo recibimos? O sea, recién estaba hecho la Previde, porque antes del coprocede, nunca un club había mandado una lista de personas que estaban excluidas y los motivos que estaban con denuncias penales, la especificación de las causas y demás. Eso no existe más. No, no, nadie lo hace. Y de hecho, a nosotros nos costaba un montón, porque cuando íbamos de visitante no teníamos facultades para impedirle al club de visitante que deje a los delincuentes barra de Independiente afuera. Entonces digo, haber tomado la decisión de que el Estado se haga cargo, y había más de 2.000 barras excluidos y un control bastante estricto en los ingresos, a la par de que se habían iniciado investigaciones por lavado de activos, porque a las barras hay que meterlas preso por blanquear dinero del narcotráfico, porque eso es lo que hacen, aparte de ser eslabón territorial. Y nos encontramos, por ejemplo, que en investigaciones los fiscales se tiraban para atrás porque los amenazaban, o algún miembro de alguna fuerza federal, por suerte no todas, pero siempre filtraba y diceo, o la barra de Rousseau, o Araujo, o el Caverna Godoy, que era la de Rides, se enteraban de que le iban a hacer un allanamiento. Entonces hay un entramado muy poderoso que es transversal y longevo, y que hay que tomar la decisión. Y si vos tomás la decisión, podés dotar a la Procuraduría de Violencia en el Fútbol, que existe hoy en la Procuración General de la Nación, de un fiscal con herramientas para que avance. Si vos seguís la ruta del dinero y te das cuenta que todos los tipos viven como millonarios y no generan dinero legal porque no son ni de alta en AFIP, es muy fácil darte cuenta que están o blanqueando dinero sucio o blanqueando dinero negro. Florencia, gracias por venir. Gracias a vos. Muchas gracias. Señores, les presentamos y un positivo, los nuevos barbijos que te brindan verdadera protección.